Y ya no tienen, los que no tenían, hoy quieren tener ¡Ay, Alfonso Cáceres! ¿Para qué no ha venido el caballo, ah? ¡Y eso! ¡Arriba en calle! ¡Pesiderio Fara! ¡Para Víctor Abando! Un recuerdo con tristeza, un recuerdo con tristeza Mis carnavales antiguos, mis carnavales antiguos ¡Qué bonito! Yo gozaba toda la semana, gozaba toda la semana Visitaba a tus amigos, visitaba a tus amigos Yo tenía mi caballo, yo tenía mi caballo Y buena pero tenía, y buena pero tenía ¡Eso! ¡Y como dice! En tiempo de carnavales, en tiempo de carnavales ¡Cuál me tenías en mil! ¡Cuál me tenías en mil! Y no va a ser Juan Salito Caballo ¡Porque aquí está! ¡Soyonandito! ¡Con cariño! ¡Oye, Valdomero Marín! ¡Ya te sanaste del dolor de barriga! ¡Salud, salud! Un blanca de mi caballo, un blanca de mi caballo Una morena prefiero, una morena prefiero ¡Y eso! Cantaba mis carnavales, cantaba mis carnavales Como buen carnavalero, como buen carnavalero Hoy los tiempos han cambiado, nadie se da de comer Ya no se canta carnaval, ni mucho menos a ti Hoy los tiempos han cambiado, nadie se da de comer Ya no se canta carnaval, ni mucho menos a ti Ya no se canta carnaval, ni mucho menos a ti ¡Arriba los sombreros! No se canta carnaval, nadie se da de comer Ya no se canta carnaval, ni mucho menos a ti Y donde estará mi amigo Carlitos Ramos, que no lo veo ¿Qué será de su vida, Carlos Ramos? Para los amigos que cargaron los equipos Tener una o tener dos Tener una o tener dos Eso ya no es novedad Eso ya no es novedad Eso sí Ya no es novedad Porque a vos se los mantiene Porque a vos se los mantiene Diciéndoles la verdad Diciéndoles la verdad Como ahí se decide o para Pero yo voy a tener Pero yo voy a tener Cuatro con honestidad Cuatro con honestidad ¡Eso! Siga, 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 siga Si se llegó a tener Si se llegó a tener Gozo de felicidad Gozo de felicidad Ulises Jiménez Ulises Jiménez Ulises Jiménez Yo dan Alexander con mucho cariño Para la familia Ramos Con mucho cariño para usted Pero yo voy a tener Pero yo voy a tener Cuatro con honestidad Cuatro con honestidad Y si se llegó a tener Y si se llegó a tener Gozo de felicidad Gozo de felicidad ¡Ay qué rico! Así se habla Y si se llegó a tener Y si se llegó a tener A Dios le pido perdón A Dios le pido perdón Porque según las encuestas Porque según las encuestas Solamente cinco son Solamente cinco son Para la familia Marín En las mujeres que tengo Yo no puedo confiar En las veces que le harán Y me hicieron pegar Por eso yo volveré Y me hicieron pegar Y me hicieron pegar Y me hicieron pegar Porque las mujeres Quieren sacarte todo a la fe Y me hicieron pegar Y me hicieron pegar Y me hicieron pegar Con ganas Porque las cincuenta dice Con ganas Con ganas Con ganas Las mujeres que tengo Que mujeres que tengo Yo no puedo confiar Y me hicieron pegar Y me hicieron pegar Por eso yo volveré Y me hicieron pegar Y me hicieron pegar Y me hicieron pegar Para la gente de Solimar y todos los hinchas del Club Deportivo Solimar, ¿dónde están los de Solimar? Que no los veo Ay, 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 ¿al fondo están? ¿Dónde están los hinchas? Y seguimos Y a mí me de dónde andar, y a mí me de dónde andar Me concedieron volver, me concedieron volver Con el dolor en el pecho, con el dolor en el pecho De ya no volverte a ver, de ya no volverte a ver Ese maestro del violín, Quinto Navarro Que me hace chato esperar, que me hace chato esperar Es fatigua que habla a mí, es fatigua que habla a mí Pero qué bonito, así se hace Por andar en la vagancia, por andar en la vagancia Perdiar el amor que tenía, perdiar el amor que tenía Por andar en la vagancia, perdiar el amor que tenía Estrellita reluciente, estrellita reluciente De la nube colorada, de la nube colorada Si tienes amor pendiente, si tienes amor pendiente Puedes darme retirada, puedes darme retirada Tus carichas que me dices, pues nunca se borrarán De mi pecho, mi suspiro, después te llegará Tus carichas que me dices, pues nunca se borrarán De mi pecho, mi suspiro, después te llegará Tus carichas que me dices, pues nunca se borrarán Tus carichas que me dices, pues nunca se borrarán Él nunca se borrarán De mi pecho, mi suspiro, después te llegará El minuto colorada, si tuiero, pues nunca se borrarán Y persistís, pues nunca se borrarán Y desentro, pues nunca se borrarán De mi pecho, pero muchas veces garotan Música Muy bien, Desiderio Jara, sección Cantina Salud, salud mi hermano